Hola a todos, mi recomendación cinefila de hoy es la película Habitación en Roma del director Julio Mende No estás sola, Rusita Protagonizada por una actriz palentina, Elena Anaya y por una rusa, Natasha Yarobenko cuenta la historia de dos mujeres que se enamoran la noche más corta del año la noche de San Juan, en Roma Poco a poco se van desnudando y no solo de ropa sino también de miedo A ver, esta peli es una evocación a la aquí y a la ahora es un carpe diem gritado en toda regla somos testigos de las consecuencias de las flechas de Cupido lanzadas a dos mujeres que sienten una pasión la una por la otra y que se separan y que se unen continuamente dentro de esa habitación os recomiendo que disfrutéis de la película en todos sus sentidos que la veáis con calma con luz tenue sin prisa o mejor que la veáis sin luz para que podáis apreciar todos los guiños y todos los regalos que Mende nos ha ido dejando en esta película y espero que al final vosotros también saquéis la bandera blanca al amor y por qué no al deseo aaa 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 aaaa aaa